muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy un amigo Viri y estamos en otro capítulo más de Genshin Impact y el día de hoy nos toca hablar de las skins de las 2.4 que van a venir que son opulentas vestimentas el nombre de pues prácticamente las skins les voy a mostrar el día de hoy cómo se ven in game algunas fotos que ha subido mi joyo al a su página o foro y pues obviamente recuerden que son dos skins diferentes una no las van a dar en el evento que está aquí arriba ha mencionado el orquesta evening que obviamente yo les voy a avisar también en el evento por eso no estoy hablando mucho de ello y la de opulent esplendor que en inglés pues obviamente es esplendor opulento va a ser de tiempo limitado lo mismo también va a pasar con la de ninguan aunque diga que es free solamente va a ser gratis en la 2.4 si participaste el evento y si conseguiste pues básicamente todos los requisitos necesarios en el caso de de que king hay que tener cuidado porque precisamente tiene una fecha de caducidad la cual después de la actualización 2.4 probablemente va a aumentar su costo esto va a ser aproximadamente el costo de 10 tiradas que serían como 1.600 protogemas que ahorita lo vamos a checar de todos modos a lo mejor me equivoco lo voy a mostrar en in game haciendo referencia más o menos cuando salió la skin de bárbara y cuando salió la skin de mi querida jim que no me ha salido jim y yo te quiero bueno en fin dejemos de llorar un poquito por fin entonces cuál de las dos me conviene si realmente vale invertir en skin y al final pues obviamente vamos a hablar un poquito más de los personajes para ver si vendrán o no de antemano ya les digo si no quieren continuar el vídeo para mí realmente vale la pena que consigamos el skin de ninguan siempre y cuando cumplamos algunas condiciones que les voy a hablar obviamente cuando hable del skin y también en el caso de que 15 si tú eres una persona muy fan que por ejemplo aquí puedo mencionar a mi amigo kai lo puedo mencionar a mi amigo también este whistle que son dos personas que juegan mucho con ese personaje y es un excelente personaje me gustaría tener algún momento esperemos me salga y si no pues bueno no saldrá y no pasa nada vale sería bueno y bueno e interesante probablemente algo que también hay que decir aquí probablemente también se suba el dropeo de que king en los banners de personajes alternos es decir por ejemplo si tiramos al banner de chen que muy probablemente es que venga también que king algo similar pasó cuando estuvo en el caso de jean que fue la de mostrar que fue la de precio y de venta pues más o menos pasó lo mismo que quiere decir esto que probablemente van a estar saliendo muchas que quien puede ser puede ser que me equivoque pero ese es mi punto de vista así que vamos a ver más sobre las skins vale vamos por el volvias de redundancia mi hoy yo no lo había mostrado en el trailer pues aquí nos da una foto bastante grande en la cual podemos apreciar tanto una skin otra pero no es lo mismo verla en in game que verla afuera vale en este caso vamos a ver el primer trailer donde nos hacen obviamente la presentación oficial de las skins vamos a disfrutarlo y pues bueno vamos a ver que nos pretenden que presentar vale esta es la segunda skin que van a sacar ahí tenemos en in one de hecho está bastante bonita la de ninguan eso es in game chicos ahí está lo que es la la skin ahí nos muestra un poquito probablemente esto lo vamos a terminar viendo in game como una historia alterna o algo que aparezca o simplemente es un vídeo de hecho vale no vamos a subirle tanto porque si no se me va a la hora la de que quien también está bien el movimiento que le pusieron en sus senos también está bastante bien hecho la skin no me parece muy diferente a la original pero bueno puede ser que les guste a los fans de que quien les va a gustar obviamente por supuesto yo voy por la de ninguan ya desde ahorita se los digo vale bien estos son los outfits para el 2022 bien posteriormente a eso vamos a hablar de cada una de ellas en particular la información que dieron en el foro vale primero tenemos lo que es ninguan vale primero tenemos lo que es ninguan y tenemos aquí pues su presentación aquí nos dice que el nuevo estadio de ningua se llama gala de las orquídeas estará disponible obviamente cuando inicie la expresión 2.4 pero no va a ser de manera directa que te lo van a dar no recuerden que esto nos van a dar en un evento vale de manera gratuita en un evento cuando se active el evento probablemente a mediados del mes en enero probablemente el evento y ahí es donde vamos a coger o agarrar pues básicamente esta skin vale aquí nos muestran un poquito de la skin como podemos ver nos muestran una figura completa lo cual deja mostrar una pierna bastante bonita de ninguan de por si ninguan ya mostraba piernas es ahora va a mostrar hasta básica básicamente hasta la alta alta las nachas vale por así decirlo con lo cual y además a tener la espalda descubierta no recuerdo si el esquino original mostraba la espalda pero si mira aquí te dice que la vestimenta formal tiene su falda violeta realiza su realza su forma perdón y elegante figura mientras que las alas de la mariposa un detalle que tienen los pies para que lo busquemos de su tobillo le dan un toque de gracilidad vale aquí también nos muestran de manera visual como se vería en pantalla lo que es ninguan obviamente esto es una imagen repetida que se va a estar repite repite ahí podemos ver cómo es la skin está bastante bien realizado su gusto sus diseños su curvatura y todo lo demás está bastante bien vale aquí podemos ver las espaldas de lado y de las diferentes formas en las que se va a ver hoy tiene un momento más les muestro lo que es la lingua en original para que hagan su pequeña comparación vale si no me gustó que precisamente no le cambiaron nada al ultimate pero obviamente es una skin gratis no creo que le vayan a cambiar la gran cosa vale como podemos ver tienen la perla solar como arma así que pues bueno de hecho esto es algo que yo había denotado y había comentado en su momento cuando vi el vídeo cuando salieron las primeras filtraciones de ninguan que realmente no le van a cambiar sus ataques y nada de colores o lo así que realmente lo que resaltaría la skin que valdría la pena la compra una kim bien chicos tenemos en pantalla a ninguan como podemos ver en su imagen anterior antes de que salga lo que es la nueva skin recuerden que tuvimos en el caso de ninguan tuvimos hace un tiempo tuvimos en la 1.6 1.7 cuando antes de que entráramos a inasuma en la isla de la manzana tuvimos lo que era el armario tuvimos lo que es la skin de bárbara que en este caso era el personaje principal por así lo es el personaje más querido de todos los genshin impact por no decir que es de los de los personajes que más prefieren los creadores del juego ya entonces tuvimos en este caso a bárbara vale por el cual podemos decir que ningún pues básicamente va a ser lo mismo y podemos observar que la vestimenta de ningún de por sí enseñaba más o menos bastante bastante las piernitas pues ahora pues va no va a tener este lazo de en medio que podemos ver ahí no lo va a tener si no lo va a tener más en medio y va a ser prácticamente lo mismo va a ser los mismos ataques y por los mismos diseños que tan buena es ningún aunque tan mal es ningún bueno ningún como tal es un personaje que si usted va realmente a sacarle skin y la necesita o nunca ha jugado con ninguan pues bueno ninguan es un personaje muy agradable de jugar no es complicado el único problema es que como cualquier mago considero que como cualquier mago tiene ese pequeño problemita de que pues le pueden pegar muy fácilmente vale le pueden quitar los combos ninguan se juega de diferentes maneras que puede hacer como booster como simplemente ataque tirar ataque ultimate y se acabó vale o también pueden usarla como dps este quiere decir que atraviesan ustedes esta pared se da el bus tiran su habilidad y se acabó el problema vale si tienen obviamente constelaciones se reinicia esto obviamente hasta mayor constelaciones va a tener más daño la lengua y así se juega ninguan no tiene otra ciencia ese es ninguan así de sencilla hacemos su cargado hace daño vuelve activar la ultimate si bien las ventajas de ninguan son que el personaje tiene un costo muy bajo en su habilidad es uno de los pocos personajes de cuatro estrellas ya que tiene como tal en su habilidad en el último hace mucho daño y sólo pide un costo de 40 de recarga de energía esto quiere decir en un buen equipo con por ejemplo coro componen por ejemplo no el con por ejemplo song lee con por ejemplo albedo ya una ninguan bien armada inclusive sola una ninguna bien armada y con buenas constelaciones puede llegar a romper un abismo muy rápido vale hay muchos vídeos de internet no voy a por explicar esto lo sé porque yo lo he visto si usted quiere buscarle pues adelante puede buscarle más allá y sacarle el mayor provecho anima vale tenemos ahora aquí en pantalla el nuevo vestuario se llama gracilidad pastuosa obviamente les cambian el nombre muy feo en español no sé por qué y pues obviamente nos dicen que esta va a estar en la tienda del armario con lo cual va a ser una compra probablemente va a salir mil trescientos cuarenta cristales algo así salía más o menos de la primera vez que salió el costo ya sino aquí no lo van a decir sino más adelante lo vamos a ver en la tienda ya les hablaré bien tenemos lo que es la primera portada tenemos el diseño de cómo saber que king porque king pues de hecho es una niña no es una mucha una señora como se podría decir que fuera ningún en este caso moda de teiva nueva colección que king que chin no era que king bueno en fin le cambian el nombre a cada rato vale vestimenta formal de que chin durante el magnífico revito de la linterna los hilos de tejido por los hilos tejidos por el traje duro se entrelazan con una apariencia gracia y elegante al parecer los dos diseños están basados en mariposas de color azul así que hay que denotar eso vale aquí nos muestran cómo está la skin realmente no sé si es que no le pusieron es que no sé no es que no me guste que king pero no termina de gustarme pagar mil 600 por una skin que no me gusta no no valdría la pena encima no tener el personaje pues es una putada también entonces vale la pena la skin yo sinceramente mi opinión no la pagaría vale pero bueno habrá quien si les guste ese skin y habrá quienes la paguen vale entonces tenemos aquí en la parte de atrás como podemos ver nuevamente se denota mucho la espalda descubierta pues obviamente un vestido de gala podemos anotar su visión podemos anotar que están detallados en una flor o algo así tenemos tiene unas coletitas eso me gustó está bastante bien esta parte de aquí vale y pues bueno lo típico sencillo me parece una copia medio modificada de su traje original no me parece tan diferente aparecer obviamente esto sí lo dije en su momento y lo platicé con con una de mis amigas del servidor si bien la skin no va a combinar como tal con el personaje de un cambio no un cambio avisar que diga wow va a cambiar personas como el caso de ninguan que pasó de amarillo a color a acá colores negros pues sí que va a combinar un poco más con su estilo de pelea de que equipo es obviamente que king es de rayo y el electro electro el rayo pues vienen más o menos determinados por ese color morado y azulado con lo cual pues no veo que realmente la le hayan cambiado nada entonces 1600 pago con una decisión de cada quien vale aquí abajito nos dice que después de completar la actualización el vestuario después de la actualización 2.4 hasta el 14 de febrero obviamente va a tener un mes a las 4 de la mañana podrás adquirir gracias a gracilidad fastuosa con descuento que es lo que le decía 1.350 más o menos aquí también va a costar 1.300 cristales génesis algo aproximadamente unos 20 20 dólares más o menos aproximadamente si no está lo checamos y una vez que finalice recuperará su precio original de 1.680 protogemos ya que básicamente son 10 tiradas y un poquito más y 10 tiradas y media por así decirlo vale y solamente se podrá adquirir una vez por me imagino que por cuenta vale por el otro lado chicos tenemos aquí king que en este caso como ya vimos en la skin de ninguan ya la de que king pues no es que vaya a cambiar mucho podemos observar que es más o menos el mismo diseño que el anterior si bien va a quitarle algunos de estos escudos va a aparecerle por ejemplo ese moñito que tiene aquí arriba no lo va a tener va a tener como una salida de caída va a tener un poquito más abierto el escote ya va a tener imagino que algunos diseñitos de camino de pelo para perder creo que estas mallas la va a perder no recuerdo exactamente bien la skin pero bueno esta es que king que es lo bueno de que king chicos que king y al igual que ninguan tienen esa cualidad y digo cualidad porque son muy pocos los personajes que realmente la tienen en la cual puedes jugarla tranquilamente como un personaje booster esto quiere decir que puedes meter nada más el ultimate y salir si bien que aquí se juega a muchos cargados es decir se puede jugar a física se puede jugar a electro da esa variabilidad no como en el caso de ninguan pues sí que tiene algunas cositas llamativas miren por ejemplo pueden llevarla a físico lo cual en este caso yo en mi compañero buise la tienen físico por lo cual hace mucho daño es un personaje muy rápido y recarga su habilidad si bien su habilidad es muy bonita de apreciar no tanto como la de ninguan pues la lengua es un poquito más sencilla esto es porque es un personaje cinco estrellas pues bien tiene también esa cuñita que en este caso en el mundo normal o en el abismo no se ve tan buena pero por ejemplo si tenemos un enemigo volador yo puedo tirar la cuñita y que quien se queda arriba miren y pasa volando aparte de que le pueden ver a nadie lo vela pero bueno eso no era venía el caso entonces otra forma en la cual pueden jugar a que aquí es a cargados que es esto que aquí como un bien pasa cargado y hace más daño o simplemente tiran la cuña hacen el ataque y si la juegan por ejemplo con bal o con otro personaje electro pues va a estar metiendo mucho mucho daño electro repito se puede jugar a físico o a elemental así que chicos esto es prácticamente lo que son los dos personajes ya la decisión de cada uno de ustedes depende si les gusta o no vale como conclusión chicos y hablando en serio y en formalidad vale realmente invertir en una skin que no te va a dar por ejemplo un diseño de habilidades un cambio de habilidades un cambio de estética si bien puede ser que en los vídeos que les mostré no se apreciará completamente algún cambio de la skin considero que no vale la pena no vale la pena gastar 20 dólares por por una skin si bien eres fanático adelante es tu decisión es tu dinero no tienes por qué hacerme caso a mí vale si bien considero que está mejor la skin de ninguan y además es gratis y te puedo ayudar a conseguir un evento podemos juntarnos aquí en la comunidad y ayudar a conseguir a los que nos necesiten vale y tomar en cuenta muchos factores el fanatismo si la quiere si eres ballena si tiene dinero pero en retrospectiva qué ventaja te daría entre el juego considero que ninguna en el caso de ninguan recuerden que si no tienen a ninguan pues se van a ver obligados a escoger en el otro vídeo que les voy a poner aquí arriba si no se lo pongo arriba los voy a subir al canal donde explicó cuáles son los cinco personajes porque no va a venir solamente este skin va a venir el perdón este personaje va a venir gratis en un evento donde pues también vamos a verla conseguir creo que elegí y también vamos a poder conseguir al personaje con lo cual si no tienen al personaje se van a ver obligados a escogerlo con lo cual estarían dejando a yunjin de fuera con lo cual no considero que sea bueno pero por ejemplo si ya tienen a ninguan también les voy a hablar en ese vídeo no me quiero adelantar de cuál es mejor la opción dependiendo los personajes y su importancia y relevancia dentro del juego así que chicos mi opinión es no vale la pena pero si realmente usted es fanático tirele por la skin pues al fin de cuentas vale la pena estar cambiando lo vas a ver diferente a tu personaje puedes variar entre las dos esquinas la original y la normal y pues obviamente aparte de presumir y fardar de que la tienes más grande pues bueno adelante chicos muchísimas gracias desde aquí un abracito a mi amigo whistle que me ha prestado su cuenta para sacarles esos vídeos de ninguan y de que kim para hablarles un poquito de ellos y yo soy vir me despido no sigan te decirles no se les olvide el día de mañana tenemos el día miércoles a las 10 11 de la noche hora méxico tenemos nuestro sorteo para los miembros del canal de 50 dólares por ahí para que se lo gasten ya sea en protogema o se lo gasten en cualquier cosa que usted quieran para eso necesitan recuerden una cuenta de paypal y vamos a sortear dos bendiciones normales para cualquiera que sea suscriptor o sea miembro del canal así que chicos yo soy vir me despido y nos vemos hasta la próxima o sea antes de decir escojan a ninguan fuchi kekin nos vemos chicos portense bien no me mate skylo suscríbete suscríbete suscríbete